Música Mamá quizás se ve minta ni valorar Mamá quizás se ve minta ni realizar Si un día ponote y vino por ni imaginarse Lo más cambia mi vida si hay de votar Tan que pedían algo para plantarte y pan Tan que pedían algo para me más pensar para atrás y pan Dije tiki cutín, me esteras parpa mayan Que punta gusta con beef, seita poco en tarumán Viva aquí, viva allá, pero nunca arriba calla Tata arriba, veis, me espero el gol sin mi papaya Queda a buscar atención de la oscuridad y mi mayor Mi papára de zapato para botír con una dolor Pero que, mi tabata sin ti vas toque Ne te sonan con más tima, lástima con una no te Aprecia lo que botín Cas de palo taquisim Santa crucero tenafín Da dimondi mi tapín En dimondi no estás Papá, si bota, escúchame Mi sabón, vos te mami Mi papá, si bota, escúchame Mi papá, si bota, escúchame Mi papá, si bota, escúchame Nunca ni realiza Si un día, por un día, mi no por ni imaginarse Lo más cambia mi vida, si aún da botate Yo tengo si a perder pa' vosata con da' gana Mi vida va por gata, más hora está tempecana Yo tengo algo calla, pa' su amigo no está cambiando Tengo que ir pa' siempre, pero tengo que ir pa' ganga Si no es vida, esta no está tú rende está consciente Tengo acepta y viva queda del cuente Mucho sabiduría, nunca se me dom Tengo hasta que da' sin ahora pa' lo crecer Ya ves tu rumita, tengo y trazo Juega y dominó pa' y pa' lo bebe mentirón Para pa' fogar la benito, vinfo y dom Pa' hasta batir duro, comeme en ti bubblegum Mamá, quizás se vuelve, ni tan y valoraba Mamá, quizás se vuelve, ni tan y realiza Si un día, por un día, mi no por ni imaginarse Lo más cambia mi vida, si aún da botate Não, no, no Sucintiendo un dopo, aún. Más quizás se puede pintar ni realizar. Si un día por un ote y mi no puede imaginar. ¿Cómo cambia mi vida si aún a vosotros? Tan que pedía, no puedo jugar con menú. Tan que pedía, no puedo firmar con menú. y pan, dieting y cuting, mesteras barba mayan, con punta gusta corn beef, se da bo cuenta román. Viva aquí, viva allá, pero nunca arriba calla, hasta arriba veis, me espero es gol sin mismo falla, y da busca atención de la oscuridad de mi mayor, mi papára de zapato pa botil con ando lorna. Pero gay, mi tabata sin ti basta gay, ni a te suenan como estima, lastima que una noté. Aprecia lo que botín, cas de palo da quisín, Santa Cruz eroté na fin, da dimondi mi tabín. E dimondi no está, y no está en el idioma, ombra aquí Dios pa' tu voz, no estoy un privilegiado, agradecido mi tabá, pero no rendi mol de comida. Mi nunca gustas gol, pa nadie mundo mi rumán, mi sembra odiabek, dilanta ma' hinta trepán, y mi ni asimilés, pa' esgol ganha yo frao, cuando me gustas tu voz, que yo no cuento con ando lorna, el amor de miullah, y mi sembra odiabek, mi átienso cu ma' peli pe, pa' tu náé mu e cuba la gama y mamá pe, y vos cominta confronde, por el que papá está feliz, no también tengo que estar feliz, pe. Vamos a quizás saber ni tan valorar Vamos a quizás saber ni tan irrealizar Si un día vos no te hay, no por ni imaginar Lo más cambia mi vida si aún no votaste Voté en bolsillas, perdé pa' vos hasta con las ganas Mi vida pon por gratia mazorata te empícana Voté en bolsillas con gallas pa' su amigo, nada cambia Tengo te hay pa' siempre, pero tengo te hay pa' ganga Si no es vida esta no te aturende está consciente Voté en bolsillas con este lugar y yo voy a seguir Mucho sabiduría nunca se me dio Tengo hasta que te da sin horas pa' lo que se crece Cabez duro, me está a ti temí trazo Juega y domino pa' y pa' lo bebe meti rum Para pa' fogar da' benito pifo y tam Pa' tabati duro come meti bubblegum Mamá, quizás a huénita ni valorabó Mamá, quizás a huénita ni realiza Si un día por hotel y no pon imagina ese Mamá, quizás a huénita ni realiza Mamá, quizás a huénita ni realiza Mamá, quizás a huénita ni realiza Mamá, quizás a huénita ni valorabó Mamá, quizás a huénita ni realiza Si un día por hotel y no pon imagina ese Mamá, quizás a huénita ni realiza Y dadi mi mayor na, mi papara de zapato pa' bodil cunan dolor na Pero que, mi tabata sin ti basto que, ni a te suenan como estima lastima cunan o te Aprecian lo que botin, casi pa' lo ta' quisim, santa crucero tenafim, dadi moldi mi tabin En dimondi no está, y no está en dimondi comida Mi nunca gustas colpa, nadie mundo miro mal, mi sembrajo de afec dilanta mainta trempan Y mi ni rassi mi rassi, mas gol ganha yufrao, bota caccio gom e rei suek Papa si bota, escute a mi, mi sabumbo, moz de mami E atei so goma peripe, bato na emo e gubala gami mamapê Dimos comim, da comandê, pra esse papa da feliz, no tamer, tingo da feliz, pey Mama, 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 quizás, awe, minta, ni valorabo Mama, mama, quizás, awe, minta, ni realiza Si un dia, a bo, no te, y mi no, por, ni imaginaisei Lo, mas, cambia mi vida, si, ainda, a botatei O, tingo, si, a perdia, pa busata, con ta gana De vida, bom, por gati, a mazorata, tem picana O, tingo, a bo, caia, pa sumigo, nanta, cambia Tingo, tei, pa, sempre, pero, tingo, tei, pa, ganga Sine, vida, esta nota, tu rende, esta, consciente O, tingo, acepta, y viva, queda, til cuende, ojo Mucho sabiduría, nunca se mi dom Tingo, esta, queda, sin ahora, pa lo, crecer, grom Cabez, duro, mi, ta, ting, tempi, tra, asom Juegui, don, mi, no, pa, y pa, lo, bebe, menti, rom Para, pa, fo, guarda, benito, vi, fo, idom Pap, tabati, duro, come, menti, bubblegum Mama, quizás, awe, minta, ni valorabo Mama, quizás, awe, minta, ni realiza Si un día ponote y vino por mi imagina y sé Lo más cambia mi vida si aún da botate Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!